Estamos grabando mejor Hay un ambulancio acá al frente Estamos aquí en la Carrera 27 con Boulevard, con la Avenida La Rosita Estamos en Bucaramanga, Bella Hay gente esperando el bus Bueno, alguna gente tendrá que salir Gente que trabaja con la parte de alimentos, con la parte de salud Tiene que salir a las calles Allá el personal de empiezo Sí, y bueno, mensajeros también para que la gente no salga de casa Taxistas Bueno, ya cambió otra vez el semáforo Carrera 27 con calle 48 en este momento Gente sacando el perro a hacer cocó Ahí vemos Carrera 27 con mejoras públicas Paso del Metrolínea toda mierda Ahí enfrentemos el Green Gold Vamos a cerrar el semáforo Ahí mandando la La ambulancia hacia la clínica Concesionario de Mazda Es el mensajero repleto de mercado Para que la gente no salga de casa Bueno, vamos Seguimos por toda la carrera 27 Nos dirigimos hacia el norte de Bucaramanga Bueno, vamos, seguimos por toda la carrera 27 El otro semáforo El otro semáforo No, papi Hay un muchacho diciéndome que le da una moneda por limpiarme el vidrio La gente, la gente nos está despidiendo Ahí, continuamos Ahí, continuamos Son los dos semáforos Ya estamos acá en el Parque de los Niños Este es el panorama de Bucaramanga La Universidad Antonio Nariño, totalmente cerrada Y el Parque de los Niños Quiero llover el día de hoy Quiero llover el día de hoy Esperemos que no sea así Bueno, personal médico Ahí está yendo los Agestos de oxígeno, de limpieza Barriendo la calle Y servicio público Vamos a entrar al túnel de la carrera 27 Convención de los Bucaramanga Vamos, vamos Vamos a salir del túnel Vamos Vamos Asi Form catastrophe Gracias por ver el video.